Amigos, amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Nuevamente, con el gusto siempre de compartir este espacio con todos ustedes. Otra vez estamos de visita en el mágico pueblo de Cuitseo, Michoacán. Obviamente estamos con el presidente municipal, Fernando Alvarado Rangel. Y bueno, pues para saber, presidente, tenemos mucho, mucho que preguntarte. Pero para empezar, nos gustaría saber qué has hecho de la última vez que nos vimos, hace más o menos como un mes, a la fecha. ¿Qué se ha dado en todo esto de la administración? Bueno, ahorita empezamos con la problemática que bien nos comentaba, referente al tema de la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita ya empezamos a hacer bastantes acciones. Ya se cambiaron los focos a foco LED, luz blanca, con menos guataje. Ya nos está ayudando un poco a resolver el problema de los cobros. Y esto lo llevamos en tres etapas. Una era, ahorita cambiar los fundidos. La otra fue cambiarlos todos a iluminación blanca LED. Y ahorita la tercera etapa es poner ya también iluminación donde falta iluminación en algunas de las calles. Que yo prometí ni una calle oscura si es la siguiente etapa. Y bueno, ya terminamos algunas obras también que habíamos arrancado. Y bueno, ahorita tenemos un alumbrado importante que es desde la Cinta hasta la comunidad de Cuaracurío. Esa obra es importante, está grande. Está cubriendo todo lo que es el panteón de Cuaracurío, el testicuitseo, que allí circula muchísima gente. Propiamente, gente que viene a trabajar desde la colonia Rancho Seco, la Cinta. Y gente que también viene de otro estado, hacia la zona de testicuitseo. Comunicidad, claro. Pero ahorita está enlazando esas dos comunidades ya por la noche. Y la verdad, bueno, pues es una obra que ya exigía la gente. Ahorita la vamos ya a inaugurar. Pero sí se han hecho varias cosas, unos andadores que estamos haciendo aquí. Y... ¿Alombrado del mismo, del presidente? Sí, son lámparas. Perdón, ¿qué cantidad es la que se ha invertido en todo esto? Bueno, ahorita llevamos como cerca de cuatro millones de pesos. Más o menos invertido en todo esto que hemos estado haciendo. Y se supone que todas las comunidades, pues vamos a tratar de uniformarlas. Con el mismo huataje, con la misma luz y demás. Se habla de cantidades muy fuertes, pero que en realidad viene a reducir muchísimo. Porque se elimina muchísimo gasto, ¿no? Sí, pues imagínate una luz que tenemos amarilla, que ya en sí casi ni se utilizaba. La obsoleta. Este, otra que eran de 200, de 110 watts, de 150, digamos, hasta focos de 180 watts. Y lo bajamos a 40. Sí, sí, sí. O sea, pues es mucho el ahorro que vamos a hacer ahí. Y seguimos trabajando en toda la demás problemática, ¿no? Nosotros queremos ser muy eficientes en varias cosas, pero bueno, el tema económico también no ha sido lo mejor. Ahorita tú bien lo sabes que el gobierno federal está acomodándose también, que está revisando los programas. El gobierno del estado, pues vemos que tiene muchas complicaciones también. Y por lo tanto, pues tenemos que ser mucho más austeros todavía aquí en el municipio para poder hacer frente a todas las necesidades que tiene la gente. Terminando el año compramos también seis unidades, hicimos el esfuerzo. Ya no teníamos patrullas, ya traemos unidades ya nuevas también trabajando. Y pues ahí vamos, pasito a pasito. El tema es no aflojarle, pues ese es el asunto. Que no le aflojemos y bueno, cosas muy sentidas como es la salud, la estamos atendiendo al 100%. Allí sí nos descaptimamos. Para nosotros la prioridad es la salud de las personas. Y estamos trabajando también fuertemente ya en ese tema. Ahorita ya está por arrancar también, avisarle a la gente del municipio, está por arrancar ya la construcción de la clínica con servicios ampliados. Esa fue una gestión que se hizo desde el 2014. Nada más que como nosotros no alcanzó a salir el recurso en nuestro periodo, pues ya tampoco hicimos comentario. Porque hay que ser respetuosos también del gobierno que entró. Yo creo que cada quien hace lo que hace en su periodo en aquel momento, aunque era un tema que nosotros gestionamos. Pero tampoco nunca se había elaborado el proyecto. Cuando entré, empecé a revisar, no había proyecto, no estaba el recurso. No se le dio seguimiento. Así es, nada más se había puesto la primera piedra de la famosa clínica con servicios ampliados. Que está acá para la salida de Bandacara, pero no había información de nada. Esto le hicimos el compromiso con el secretario de Salud en el 2014. Y bueno, ya no alcanzó la pasada administración a hacer nada tampoco por ese proyecto. Y llegamos nosotros y le dimos seguimiento a esa gestión que teníamos desde aquellos años. Y ahorita pues ya se ve cristalizada con la construcción de la clínica. ¿Cuándo arranca, presidente? Pues se supone que ya está por arrancar la empresa. Ya está instalándose ahorita la que ganó la licitación. La licitación ya fue meses atrás. Y bueno, en aquel tiempo también logramos nosotros bajar, aunque no estuvimos, lo que fue el camino de San Juan a La Palma, el camino de abajo. Que tampoco hicimos nosotros ya relajo. Porque también, bueno, pues ya le tocó a la administración que se fue estar. Aunque a ella no le tocó ni ejecutar ni nada. Porque eso, bueno, pues eso fue un proyecto que nosotros habíamos pagado, que nosotros gestionamos, que nosotros etiquetamos. Y lo hizo, al final de cuentas, la SCT, directamente. Pero tampoco ya no dijimos nada, porque había que ser respetuoso también, te repito, de la autoridad que estaba en ese momento, que ya fue la que nos presidió en el 2015-2018. Y son obras importantes que han venido a beneficiar aquí al municipio. Al igual, cuando nosotros nos fuimos, dimos un registro de todas las escuelas para que nos pudieran apoyar. En su momento, no sé si recuerdas al doctor Martini, que estuvo aquí en la Secretaría del Estado. Él se comprometió a una fina persona, nos ayudó a etiquetar recursos. Ya no me tocó aplicarlos a mí, le tocó a la administración pasada, a la que se acaba de ir, a la que presidimos nosotros. Le tocó todo el tema de esto de las escuelas, pero fue también un tema que nosotros impulsamos desde aquel momento. Y que tampoco anduvimos diciendo, ay, es que nosotros fuimos y cosas de esas. Porque, te vuelvo a repetir lo que hace cada gobierno en su periodo, eso es lo que está haciendo ese gobierno. Ya cuando te vas, ya es por demás que le quieras decir a la ciudadanía, es que es un tema mío. Bueno, pues si no pudiste en tu periodo, pues, ¿qué puedo decir ya? Sí, además hay una regla, se dice que el presidente que termina, se va y se calla, ¿no? Para no estar tanto poquito. Ya viste tú por ahí en los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, lo viste, lo que dice lo que va a hacer. En los medios de comunicación, que no todos se callen. Así es, así es. Es triste, pero... Todavía quieren figurar, pues, pero yo creo que lo válido es que la gente, pues, lo sabe, te juzga. Claro. En su momento lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, ya no hay necesidad de hacer más relajo. Ya no hay necesidad, finalmente. Los mismos hechos son los que te van dejando bien o dejando mal. Así es, y bueno, nosotros podemos tener a lo mejor alguna crítica, pero eso de que nosotros nos hagamos omisos a la responsabilidad, no. Nosotros estamos comprometidos con el pueblo, aun con los que no nos dieron su apoyo en su momento, nosotros estamos comprometidos hasta con ellos. Nosotros tenemos aquí que hacer todo lo que nos dé a nuestro alcance para que el ciudadano esté bien, para que el pueblo siga avanzando, para que las condiciones sean las mejores para todos, ¿no? Para eso nos eligieron. Además que también luego tenemos aquí el tema, ¿no? De que hay gente que quiere que se le den privilegios, si yo no soy de ese tipo de gente. Yo, el reglamento, las leyes que existen en el municipio, pues se aplican parejas para todos. Yo no tengo aquí que si es mi compadre, que si es mi tío, que si es mi sobrino. Para eso no me eligió la gente. A mí me eligió para hacer las cosas bien, aun cuando algunos a lo mejor se molesten porque no cumplen a veces las normas que tenemos en el municipio, pero ni modo. Una vez me llegó una señora y dice, ¡ay, ya para eso lo pusimos! Le digo, sí señora, me pusieron para gobernar, no para hacer ese tipo de favores que usted me pide. Yo, de alguna forma, los favores que pueda hacerle con todo gusto, pero hay favores que no se pueden hacer porque van en contra de la ley. Le digo, si usted me hubiera dicho, te voy a apoyar y me vas a ayudar en este tema que no es legal. Le digo, pues yo le hubiera haber aceptado eso, ¿no? Pero usted nunca me dijo. Sí, claro. Entonces, yo siempre he sido respetuoso y voy a ser respetuoso hasta donde más pueda de la reglamentación y de la ley también. Y me pusieron para gobernar y estamos haciendo esfuerzos para que se gobierne bien. Y que ya siendo presidente se debe de olvidar completamente uno de partidos políticos, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, y que normalmente ese tipo de favorcitos se daban mucho en las líneas políticas, ¿no? Y hablando de política, precisamente antes de que termine esta entrevista, una noticia que no es tan nueva, pero sí no lo habíamos platicado contigo, acerca de que decides, bueno, pues, este, renunciar al partido por el cual fuiste manado para presidente municipal y te unes a Morena. Me gustaría que platicaras un poquito de eso, presidente. Bueno, mira, en el tema del partido Nueva Alianza, que fue el que nos dio el registro, tú bien sabes que primeramente el partido perdió el registro, nacional y estatalmente. No está ya Nueva Alianza. Al no estar, pues ya no perteneces, pues, a Nueva Alianza. Coincidimos con varias de las propuestas, de los proyectos que tiene la licenciación de Andrés Manuel López Obrador, y decidimos, por esa coincidencia, participar en Morena, me hicieron la invitación, se las acepté la invitación, y lo que se trata aquí es de que le avancemos entre todos a construir un mejor país, y si nosotros, al momento de que participamos en Morena, podemos, de alguna forma, ayudar para que esté mejor el país, con encantados de la vida, ¿no? Entonces, ahí comulgamos con algunas cosas que se están haciendo, por eso la decisión de pasarles a Morena. Ok. Ahorita hay un verdadero desbarajuste, por nombrarlo de alguna forma, en relación a los programas que está creando Andrés Manuel López Obrador, pero que la gente todavía no sabe cómo va a accesar a ellos, presidente. ¿Qué es lo que se está haciendo en el municipio? De hecho, tenemos un proyectito, vamos a estar visitando por aquí, que se llama este proyecto, ¿cómo están las cosas? Porque, vamos, los jóvenes, ¿cómo van a accesar a estas becas que ya están puestas en la mesa para que se puedan solicitar? Pero, ¿cómo ves tú en Cuitseo que están estos programas? ¿Sí se están bajando? Mira, el presidente Andrés Manuel, no sé si hayas checado un jalón de orejas que le dio a sus funcionarios, precisamente con los programas, unos van muy lentos, fue la semana pasada cuando hizo el comentario del presidente de la República. En Cuitseo se está manejando políticamente como en muchos lados, no por indicaciones del presidente de la República, por temas que ya están fuera de su alcance, que, pues igual, para que controle a tanta gente va a ser difícil, pero, por decir a nosotros aquí en el municipio, y es en todo el distrito, porque, bueno, también lo hemos sabido, pusieron a ex-candidatos que participaron en la elección pasada, unos del mismo partido, otros de diferentes partidos, pues los agarran para ser coordinadores municipales. primeramente, creo que las figuras de coordinadores municipales no existen, y hay una delegada, una coordinadora distrital, agarraron gente de donde han podido, y lo están manejando la gente del municipio, y también lo sabe la coordinadora distrital, que se está manejando de ese modo, porque nosotros hemos reclamado, se está haciendo político. Se está haciendo otra vez el mismo manoseo, el cual no se quería hacer. Así es, o sea, ahorita dicen, si es conmigo vas a salir, si es con aquellos no vas a salir, y los aquellos somos nosotros, el ayuntamiento. Caramba, hombre. Aquí lo que tenemos que hacer, pues es ser responsables de las cosas, nosotros siempre le hemos dicho a la gente, son programas federales, que el presidente de la república tuvo a bien abrir, y es para toda la gente que cumpla con los requisitos, y aquí nada más es registrarlos y ya, o sea, ni decirles por mí, sino simplemente registralos, y les de donde vienen, y punto, y hasta ahí se acabó tu chamba, pero también ya nos dimos cuenta que aquí están cobrando. Oh, caramba. Desde 400 pesos hasta de 10 mil, que por ahí salió una persona que dice que le dijo a una de las gentes que traen trabajando, que cuando le llegue la tarjeta, pues con él va a tener un compromiso de 10 mil pesos. Entonces, pues se está haciendo un relato con esto que va a, directamente a un beneficio de la ciudadanía, se está convirtiendo en un tema político. Otra vez, no, no. Y creo que no debe de ser, nosotros hemos comentado varias veces que tenemos toda la disponibilidad para poder hacer el trabajo en conjunto, en coordinación y hacerlo de una forma correcta. Pero, pues siempre hay señalamientos que conmigo sí, que con él no, y así anda todo el tema. Entonces, es un tema político que esperemos que lo terminen pronto también, que no se trabaje de esa forma. Tomando la misma filosofía que tiene Andrés Manuel López Obrador, de, creo yo, que el mecanismo de defensa que tiene él es exhibir a través de los medios. Es decir, precisamente por eso nace este proyecto que vamos a arrancar en ocho días más, para que la gente nos diga exactamente lo que está diciendo el presidente y pasarle esta información al presidente de la República para que sepa cómo están las cosas. Le tiene mucha confianza la prensa diciendo, bueno, yo creo que están sucediendo las cosas bien, pero cuando no están sucediendo bien, avísenme, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma tratar de hacer que se transparente todo este proceso, porque si no, pues vamos a caer en la misma. No, a mí también aquí con mi gente, si hubiera ciudadanos que me lo señalen y que sea verdad, porque también no hay que estar pateando gente nada así porque a mí me da el gusto, sino, yo creo que siempre y cuando sea la realidad, qué bueno que hubiera gente que dijera, oye, pues, mira, esto está fallando aquí y esto acá, para que vayamos mejorando. Y yo creo que no solamente al presidente de la República le conviene, también a nosotros como municipio nos conviene que nos señalen quién no nos funciona y quién sí nos funciona, ¿no? Pero de manera muy seria, presidente, mira, tristemente y más a través de este medio de internet, hay mucha gente responsable que saca cada nota, porque se le ocurre, de verdad, no tiene sustento alguno y es donde no se vale porque por ellos creen que también nosotros hacemos ese trabajo. Lo que queremos hacer nosotros es precisamente si tenemos fundamentos hacer la crítica directa y bueno, pues hablar de los personajes que están haciendo ese tipo de cosas que no se vale, porque van a asociar un partido, lo platicamos hace ratito, ¿no? Todo es cíclico. Creo yo que Morena en algunos años, si es que empieza a suceder todo esto, bueno, pues va a tender a perder toda la fuerza como lo está haciendo ahora el PRD, el PAN, el PIT. Sí, el tema aquí, bueno, es que se trabaje de una forma transparente y que la gente vea que es un trabajo serio para que siga confiando en ti, porque si no lo haces de esa forma, lamentablemente vas a perder credibilidad y yo creo que se debe corregir esa parte. Yo en una reunión les dije, ahorita no andamos en tiempos de política y es más, ahorita somos funcionarios, menos nosotros podríamos estar haciendo política, ¿no? Pero lamentablemente hay muchísima gente que trae sus propios intereses y que se brinca pues las reglas y yo creo que eso es lo que no está correcto. Yo creo que aquí vamos un poco retrasados en el tema de los registros apenas entregaron alrededor de 490 cédulas para beneficio de la gente y pues se requiere más trabajo, yo traigo personal trabajando sábados, domingos, haciendo la talacha y te vas encontrando por lo mismo con todos esos comentarios, la misma gente te los dice, yo le pedía a la gente que tenemos que registren todo ese tipo de comentarios para en algún momento bueno, pues si se tiene que aclarar alguna situación se aclare porque pues no es nada más así las cosas, ¿no? Pero yo creo que todos los programas que siempre se crean se crean con la intención de que a la gente le vaya bien y al final de cuentas quien distorsiona las cosas pues hacen que las cosas ya no sean tan bien como se planeaban, ¿no? Pero al menos aquí en Cuchete digo si es un tema politizado que esperemos que lo pare quien sea el responsable de esto y lo pare pronto, ¿no? Yo hago un compromiso ante ti, presidente, ante ustedes de que voy a hacer esta investigación profunda precisamente para ver a las personas que están encargadas de hacer sus censos por parte de Morena como tal para que haga una explicación y desde luego que les digo, señores, no es cierto, todos estos beneficios son totalmente gratuitos, no se dejen engañar porque bueno, pues vamos a volver a regresar a ese triste momento que hemos querido sacudirnos, ¿no? Así es, y yo creo que ayer lo decía una persona, ¿no? Tú vas a detectar inmediatamente en algún momento cuando te entrevistas con alguien, dicen que la forma de hablar y expresarse sabemos quién es cada quien, sí, sí, entonces, bueno, tú investiga y te vas a dar cuenta cómo está la situación, pero no solamente el caso de Cuchete, son muchos, no, no, desde luego, desde luego, este, sí entiendo de que este proceso no sea tan sencillo, ha de ser muy, muy complicado, pero si le abonamos todos, esto va a ser un poquito más fácil para el gobierno federal, ¿no? Yo el compromiso, yo en un par de semanas no sé decir exactamente, pero voy a estar aquí, voy a invitar a este, a varias personas para que den su opinión, ojalá tú también me puedas acompañar, presidente, para que, para irle sumando, ¿no? Esta transformación considero yo, esta cuarta transformación depende absolutamente de todos, de todos, incluso de los partidos opositores, hoy en ese momento, porque tiene que haber un equilíbrio, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera, pero que sí, que sea con fundamentos las críticas, presidente. Sí, yo creo que el presidente de la república lo ha dicho y yo creo que siempre ha incluido a toda la gente, ¿no? Y lo que le funcionó precisamente para llegar al poder es tomar en cuenta a la gente. Claro. Y yo creo que así debe de ser. Hay mucha gente que se siente aislada, se siente rechazada, se siente que lo que ayudó a construir hoy ya no se le permite ni tan siquiera ni acercarse a las personas. Yo creo que eso no debe de ser, debe de cambiar. Por eso nosotros también al día de hoy los alumnos ciudadanos ahí los tenemos. Es un tema de cercanía con la gente y ahí recibimos de todo tipo de cosas. Cuando llegaste escuchaste a una persona que dice bueno, pues a ver, presidente, ya me da unas vueltas y le pedí disculpas porque a mí se me ha olvidado porque no quiero. Pero para eso estamos ahí para que nos regañen o nos critiquen o nos agradezcan o lo que sea, pues no andamos diciendo ahí nada más vengan los que están cercanos a mí, ¿no? Para que todo sea con los de rosas, ¿no? Toda la gente que tenga críticas y tenga algunas dudas, inquietudes, pues adelante, para eso estamos ese día, el día de hoy, lunes ahí en la plaza para que llegue quien sea, ¿no? La agonía de estos partidos en decadencia fue precisamente cuando empezaron a tomar decisiones populares, cuando se olvidaron de la gente y la gente dijo hasta aquí. Qué bueno que se sigue teniendo ese contacto, creo que es el camino a seguir, presidente. Sí, desde el periodo 2012, 2015 que estuvimos, abrimos los lunes ciudadanos, hoy volvimos a hacerlo porque, pues a mí no me gusta que luego la gente diga que se esconde, que no está, que no atiendes, que se sale por la puerta de atrás y bueno, pues ahí el día lunes es de rigor, solamente el que no quiera no se acerca para acabar con los tabús y también acabar con el tema de algunas gentes que quieran hacer política y pues empiezan a promocionar que el presidente nunca está y que nunca tiene, bueno, ahí están los lunes para que los aprovechen, ¿no? Por supuesto. Y yo encantado aquí contigo de que las veces que quieras venir aquí al municipio, este, aquí es tu casa, nos gusta tu trabajo que haces tú porque creo que es un periodismo bueno, yo creo que ojalá muchos siguieran también tu ejemplo porque yo estoy en contra del amayerillismo, en contra del golpeteo, hay muchos medios de comunicación que bien lo dijiste, ya mucha gente no cree porque dicen lo que se les paga para que digan y aquí, bueno, el periodismo tuyo es diferente, es bienes, preguntas, investigas y todo tipo de cosas y yo creo que es importante que la gente nada más sepa la verdad, pues, y qué bueno que tú estés haciendo esa chamba porque ya no hay muchos periodistas como tú. Cuesta más trabajo, presidente, a lo mejor por eso no lo hacen, cuesta más trabajo pero sí te da mucha seriedad a tu medio y eso es lo que queremos exponer con la gente. Como siempre, un privilegio haber platicado contigo que nos des este espacio lo encontramos aquí en Chambiano en las mesas de Atención Ciudadana y nos lo trajimos un ratito para acá y bueno, pues, no sé qué más quieras decir a la sociedad. No, pues, que tengan la confianza que estamos trabajando haciendo nuestro esfuerzo y que cualquier situación también de observación, de dudas, de todo lo que ellos piensen de la administración, aquí estamos abiertos a escucharlos, a tratar de mejorar en todos los sentidos, ¿no? Porque hay veces que la gente también dice ¿por qué no se hará esto? ¿por qué no se hará aquello? Pues, a veces les digo no es por falta de ideas, es por falta a veces de recursos, pero sí a veces si no le permites a la gente que lo escuches, que conozca las cosas, bueno, se van con una información diferente, ¿no? Así es. Entonces, nosotros estamos abiertos totalmente pues a platicar con la gente todas las dudas, las inquietudes que tengan, nada más que hay cosas bueno que no están tan fácil a nuestro alcance, yo te hablaba de que seguimos con el tema de los recursos que nos dejan ahí endeudados y que yo les ponía el ejemplo en el tema de Acuizio, yo me acuerdo que en el 2002-2015 que nos tocó gobernar juntos con el expresidente Rogelio, él le había dejado 27 millones de pesos en deuda, nunca se levantó de la lona. Yo traigo cerca de 20 por temas de laudos que no se atendieron o de problemas que están ahí, más otros 6 que no están acreditados que se hayan hecho las cosas correctamente, traemos 26 millones ahí con complicaciones, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo porque el municipio no se detenga, estamos haciendo mayor esfuerzo porque la atención se esté brindando a la gente que la obra pública vaya, se vaya trabajando en eso de que haya más obra pública, pero estamos trabajando y lo van a ver en estos meses que gracias a varios de los funcionarios también que están aquí hemos logrado hacer un ahorro importante y que se va a ver reflejado en acciones para la gente entonces ahí vamos caminando y esperemos que más rápido lo que pensemos ya tengamos resuelto también nosotros el problema lo tengamos resuelto el problema financiero entonces agradecerte el espacio la visita y pues aquí eres bienvenido gracias gracias todas las veces que quieras siempre y cuando venga diciendo periodismo sano como el que hay hasta hoy siempre y cuando me aporte sed como siempre señores esto fue en otras palabras una forma más amena de que nos expliquen las cosas con el presidente municipal de este mágico pueblo para la próxima vez hacemos algo allá afuera porque para mí me parece grosero el no mostrarle a la gente lo maravilloso de tu pueblo a ver si tenemos algo si quieren si quieren vamos programando en algunos lugares este yo me da más pena porque la oficina está en desorden ya se lo platicaba yo aquí a él que esta no parece oficina presidente porque está más bien parece una oficina de un administrador que eso es lo que soy estoy administrando un municipio y pues yo es muy difícil para mí tener una oficina impecable como algunos alcaldes pero pues es chamba pues es trabajo estamos al pendiente de todo lo que se mueva y aunque nos cueste más trabajo más complicación pero yo creo que debemos estar al pendiente de cómo se están maneando las cosas en el municipio y más en el tema financiero cómo estamos trabajando para que no se nos escape nada porque lamentablemente luego dejas todo suelto y al rato andas con muchas complicaciones así que una disculpa también porque siempre este escritorio tiene muchos papeles pues mientras sea por eso por el compromiso de la chamba a todo dar yo siempre te voy a agradecer muchísimo presidente municipal y bueno pues nos vemos para la próxima esta fue en otras palabras con el presidente municipal de Cuitseo Michoacán Fernando Alvarado Rangel nos vemos para la próxima chau